Ella se pone loca cuando nos tiren los muatos, como el traje Santa Claus, cuando huele de apató. Ella se pone loca cuando nos tiren los muatos, quiero que me arrebate y que no me haremos todo. Vamos a ponerlo rojo como el traje Santa Claus, decoro los ratatay. Tengo una tipa bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Tengo una tipa bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Me gusta ponerme loco, un tico con ella, dale sin compasión porque le gusta, ella no es seria. Le gusta la buena vida, no le gusta la miseria, cuando hace sus hijas y se lo da cualquiera. Es una tipa bacana, pero bandolera, tú le doy un 200 en dos minutos, está de crema. No le da mentir a nada, mucho menos a los problemas, ella vive de la rubia y ella habla que se muera. Ella se pone loca cuando no tire el humato, quiero que me arrebate y que no me haremos todo. Vamos a ponerlo rojo como el traje Santa Claus, decoro los ratatay cuando huele la pato. Tengo una tipa bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Tengo una tipa bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Tengo una tipa que bacana, mírale la pinta nada más de Oye Cabana, si tú le brindas romo, dices que no, que champaña, y cuando le da los bates, entonces bebe cualquier vaina, por eso esto me gusta, el vaqueo lo disfruta. Pero esa cara que tú tienes de mala me asusta, quiero que te arrebate, que tú prendas tu bates, después que estoy prendido, no hay de otra que ayudarte, no hay de otra que ayudarte. Ella se pone loca, cuando no tire lo mato, como el traje Santa Claus, cuando huele la pato. Ella se pone loca, cuando no tire lo mato, quiero que me arrebate y quiero varias motos, vamos a ponernos rojo como el traje Santa Claus, decoro los ratatay cuando huele la pato. Bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Tengo una tipa bacanísima, 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 cuando le da los bates, se pone loquísima, 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 ay. Jody la potencia y el vaqueo, somos los skin del momento, 704 estudio, Andy Joy produciendo JV, jugando con los instrumentos, Núñez Family, Ramoncito, el empresario, Luisa, al tipa 24-7, la gente mía de los alcarrizos, el loquís. Alecí R, el playboy, ya tú sabes que el loquís, arre, pa' la mami que cree que están forever. Alecí R, el playboy, ya tú sabes que el loquís, arre, pa' la mami que cree que están forever. Alecí R, el playboy, ya tú sabes que el loquís, arre, pa' la mami que cree que están forever. Gracias. Gracias.